Las ruedas del bus rodando van Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace bip, bip, bip Pip, 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 pip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por la ciudad Los niños en el bus hacen guau 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 Los niños en el bus hacen guau guau Por la ciudad Las mamis en el bus hacen shh, 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 Van por la ciudad Cinco pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Cuatro pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Tres pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Dos pingüinitos saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo No más pingüinitos saltando en la nieve Un pingüinito saltando en la nieve Uno se cayó y ahora le duele El bebé llamó al doctor y el doctor le dijo Que esos pingüinitos se vayan a la cama Guizzi guizzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y guizzi guizzi araña de nuevo se subió Guizzi guizzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y guizzi guizzi araña Y guizzi guizzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y guizzi guizzi araña Y guizzi guizzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y guizzi guizzi araña De nuevo se subió Las ruedas del bus rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores hacen Suish, suish, suish Suish, suish, suish Suish, suish, suish Los limpiadores hacen Suish, suish, suish Por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar Más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip La bocina del bus hace Pip, pip, pip Por la ciudad Los niños en el bus hacen Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Los niños en el bus hacen Gua, gua, gua Por la ciudad Las mamis en el bus hacen shh, 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 ¡Somos la familia dedos! Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Suscríbete al canal! 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 No te preocupes, a salvo estará Bien tapadito duerme el bebé Duerme tranquilo hasta el amanecer Duérmete niño, duérmete ya Tu papi y tu mami te cuidarán Tu mami es la reina, tu papi es el rey Duerme tranquilo, esa es la ley Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen suish 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 suish, suish 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 Los limpiadores hacen suish 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 Por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, 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 por la ciudad Los niños en el bus hacen hua 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 hu Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, rodando van, rodando van. Tres bebecitos saltaban en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando voy en la cama. Dos bebecitos saltaban en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, no más bebecitos saltando voy en la cama. Un bebecito saltaba en la cama. Uno se cayó y en la cabeza se golpeó. Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo, que esos bebecitos se vayan a la cama. Papá dedo, papá dedo, papá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamá dedo, mamá dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe dedo, bebe dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? El gato hace miau, 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 miau El perro hace guau, 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 guau El ratón hace cuic, 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 cuic Y la mosca hace bs, 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 bs El caballo hace ney, 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 ney El cerdo hace oink, 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 oink La oveja hace be, 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 be Y la vaca hace mu, mu, mu Así suenan los animales Así suenan los animales La gallina hace coc, 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 coc El pato hace cuac, 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 cuac El gorrión hace pío, 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 pío Y el pavo hace glu, glu, glu El elefante hace ah, 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 ah El gorila gruñe, 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 gruñe El hipopótamo retumba, 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 retumba Y el león hace ar, ar, ar Así suenan los animales Así suenan los animales Las ballenas cantan, 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 cantan Y las morsas gimen, 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 gimen Las focas hacen oak, 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 oak Y la gaviota hace ah, ah, ah Así suenan los animales Así suenan los animales El búho hace u, 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 u El perico hace truá, 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 truá El cuervo hace ca, 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 ca Y el cucú hace cucú, cucú, cucú El hámster hace cuic Cuic, cuic, cuic El jabalí gruñe, 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 gruñe El burro hace jijo, 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 jijo Y la cebra hace cuic, cuic, cuic Así suenan los animales Así suenan los animales La hiena hace ja, 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 ja La culebra hace cis, 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 cis El coyote ladra, 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 ladra Y los lobos hacen au, 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 au La cobaya hace cuic, 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 cuic La rana hace cuac, 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 cuac Las ardillas hacen creep, 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 creep Y las abejas hacen bzzz, 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 bzzz Así suenan los animales Así suenan los animales Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, déjame examinarla La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Oh, mi pobre muñeca está enferma No te preocupes, estará perfectamente bien La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrero y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta, toc, toc, toc Vine a ver a la muñeca, la voy a examinar Y le dijo a Rebeca, tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla Volveré en la mañana, le dijo a la niña Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad la ciudad. La bocina del bus hace pip, 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 pip. La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad. Los niños en el bus hacen guau, 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 los niños en el bus hacen guau, 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 por la ciudad. Las mamis en el bus hacen shi, 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 shi ruedas el bus rodando, van por la ciudad. Abre tus brazos y da unas vueltas, canta conmigo la canción de los planetas. Abre tus brazos y da unas vueltas, canta conmigo la canción de los planetas. Ahí está Mercurio, tan cerquita del sol, ese de ahí es Venus, brilla cubierto de nubes. Gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira. Es la tierra, mares y selvas, cordilleras y desiertos. Y ahí aparte está Marte, es rojo tan cerca de ti. Gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira. Mira allí, es Júpiter, es el más grandullón. El próximo es Saturno, con un anillo alrededor. Gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira, gira y gira. Es el lejano, es Urano, con brillo verde y azul. Y allá Neptuno, con trece lunas, tan, tan, tan lejos del sol. Abre tus brazos y da unas vueltas. Canta conmigo la canción de los planetas. Abre tus brazos y da unas vueltas. Canta conmigo la canción de los planetas. ¿Conoces el alfabeto? A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ahora conozco el ABC. Canta conmigo tú también. A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ahora conozco el ABC. Canta conmigo tú también. ¡Pobre Humpty Dumpty! ¡Siempre se está cayendo! ¡Pobre Humpty Dumpty! Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty se volvió a caer. Ni todos los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty se volvió a caer. Ni todos los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty se volvió a caer. Ni todos los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer. Humpty Dumpty se sentó en la pared. Humpty Dumpty se volvió a caer. Ni todos los caballos ni los hombres del rey pudieron a Humpty Dumpty recomponer. ¡Somos la familia dedos! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cómo te va! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj La una marcó, la rata bajó Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las dos marcó, la rata huyó Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las tres marcó, la rata escapó Hicoridicoridoc Tic toc, tic, tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las cuatro marcó, la rata corrió Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc La rata subió al reloj Las cinco marcó, la rata gritó Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las seis marcó, la rata chilló Hicoridicoridoc, Tic toc, tic Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, la rata subió al reloj Las dos se marcó, la rata partió Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc, Hicoridicoridoc Hicoridico, Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc Eran diez en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Nueve, nueve Eran nueve en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Ocho, ocho Eran ocho en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Siete, siete Eran siete en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Seis, seis Eran seis en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Cinco, cinco Eran cinco en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Cuatro, cuatro Eran cuatro en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Dos, dos Eran dos en la cama, el pequeño dijo en pijama Rodemos, rodemos Mientras todos rodaban, uno se cayó Uno, uno Era uno en la cama, el pequeño dijo en pijama Buenas noches Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen suish, suish, suish Suish, suish, suish Suish, suish, suish Los limpiadores hacen suish, suish, suish Por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace pip, pip, pip Pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip Por la ciudad Los niños en el bus hacen guá 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 Los niños en el bus hacen guá 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 Por la ciudad Las mamis en el bus hacen ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Las mamis en el bus hacen ch-ch-ch por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad ¡Somos la familia dedos! Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebé dedo, bebé dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Huitzi, huitzi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitzi, huitzi araña, de nuevo se subió Huitzi, huitzi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitzi, huitzi araña, de nuevo se subió Huitzi, huitzi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitzi, huitzi araña, de nuevo se subió Huitzi, huitzi araña, tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitzi, huitzi araña, de nuevo se subió Huitzi, huitzi araña, tejió su tela araña 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 Huitzi, huitzi araña, tejió su tela araña